El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos, muy buenos días, Claudia Vázquez, buenos días, ciudadmante La mañana totalmente soleada, esto quiere decir que hoy y mañana tenemos pocas probabilidades de lluvia Y creo que es hasta el viernes, el viernes entra la canícula, así que hay que prepararnos Pero va a entrar con un cierre totalmente nulado Pero esperemos porque a nivel nacional se prevén tormentas muy fuertes en el norte, el occidente, el centro y el sur de México En la zona de tormenta podría haber granizadas, actividad eléctrica y fuertes vientos La noche de ayer se desarrolló la depresión tropical 6E en el Océano Pacífico Esto es lo que les tengo más adelante para la información nacional Para que usted esté bien enterado totalmente del clima Vamos porque el día de hoy tenemos parcialmente nubladas las condiciones del cielo Tal y como las severamos a las 6.20 de la mañana Estaba muy nublada la mañana pero más adelante informé que estábamos para el cielo parcialmente nublado Bien, vámonos para la temperatura ambiente En este momento ya son 26 grados, tenemos la mañana soleada Obvio que son 26 grados, ya 2 grados más Bueno, 26 grados la temperatura ambiente en este momento en la capital Tamaulipeca, Ciudad Victoria Por ende nos vamos a 25 grados Ciudad Mante La posibilidad de lluvias en Victoria tenemos un 20% por la tarde El viento, la clásica ventolera a las 3 de la tarde la tendremos del sur-sudoeste con 18 kilómetros por hora La máxima temperatura al día de hoy son 32 para cerrar la jornada Mañana jueves 24 la mínima La puesta del sol será a las 20 horas 27 minutos Bien, vámonos a la noche de hoy Para dormir a gusto tenemos temperatura de 26 grados Muy nublado Posibilidades de lluvia en un 15% y viento del sur con 10 kilómetros por hora Estamos listos para jueves, viernes, sábado, domingo y lunes No tenemos variantes, simple y sencillamente hasta el domingo El domingo podríamos tener lluvias en un 30% Pero sin embargo mañana, mañana jueves nubes por la mañana Nublado por la mañana y parcialmente soleado durante el día Sin lluvias, 34 a la máxima, 22 a la mínima El viernes, el viernes muy nublado, 35 a la máxima, 23 a la mínima Mínima posibilidad de lluvias Sábado parcialmente nublado, 35 a la máxima, 22 a la mínima 10% de posibilidades para que llueva El domingo con tormentas aisladas nos vamos con 34 grados la máxima, 20 a la mínima Y el domingo hay 30%, repito, para que llueva el domingo El lunes muy soleado, pero pues ya de vacaciones 34 a la máxima, 22 a la mínima y 20% de posibilidad pluvial Bien, vámonos ahora a la frontera tamaulipeca Digo por si va usted de viaje a Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros Nuevo Laredo lo espera con 80% de posibilidad pluvial Reynosa tendrá 30% en las posibilidades pluviales Matamoros tiene el 40%, vamos con Laredo, 36 a la máxima Reynosa 35, Matamoros 31, 26 a las mínimas Sotolamarina se va con 31 grados Aún de Hernández nos manda su información que está en 23 grados la temperatura Ambiente en este momento en Sotolamarina Pero Sotolamarina va por 31 y 24 y tiene 50% de posibilidad de Sotolamarina para que llueva Ciudad Mante con tormentas por la tarde, 32 a la máxima, 24 a la mínima 40% de posibilidad pluvial Tampico, Madero y Altamira con cielo parcialmente nublado, nublado Va por 20% de posibilidad pluvial, 30 a la máxima, 25 a la mínima En González y Ocampo hay tormentas por la tarde en 60 y 100% Las temperaturas para González 26, Ocampo 30, 21 las temperaturas mínimas En Monterrey, Nuevo León tenemos tormentas por la tarde en un 80%, 30 a la máxima, 22 a la mínima Y así están las condiciones del clima para Tamaulipas y pues también para Monterrey Bueno, vamos con Jaime Samarripa para la ilustración de la gráfica y de la imagen Cómo es el comportamiento del clima en la República Mexicana Le adelanté algo hace un momento Pero para hoy miércoles se pronostican tormentas muy fuertes en zonas de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes Así mismo se prevén tormentas fuertes en sitios de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala Ciudad de México, Morelos y Colima Intervalos de chubascos en regiones de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Se pronostican rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora Con posibles tolvaneras o torbellinos para Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Así como rachas que podrían superar 50 kilómetros en Baja California, Baja California Sur Sonora, Sinaloa, Costa de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y donde cree En Tamaulipas, bueno Las condiciones mencionadas serán ocasionadas por una zona de inestabilidad Que se ubica en el noroeste, mejor dicho en el noreste de México En lo que es Nuevo León y Tamaulipas El paso de la onda tropical número 13 por el centro y el occidente de la República Mexicana Y un canal de baja presión que se extiende en el noroeste, el occidente y el centro del país En Baja California, Baja California Sur y Sonora Se estiman temperaturas máximas que podrían superar 40 grados Celsius La noche de ayer en el océano pacífico se desarrolló la depresión tropical 6-E Que a las 4 de la mañana de hoy, tiempo del centro de México Se localizó aproximadamente a 1020 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco Y aproximadamente a 1205 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur Con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros Rachas de 75 y desplazamiento al oeste a 15 kilómetros por hora Así está la situación climática de momento en Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tamaulipas Y gran parte de la República Mexicana Los dejo muy buenos días, temperatura ambiente 26 grados ya en el centro de Ciudad Victoria, 25 en Ciudad Mante Hay más información aquí en ORT Noticias Muy buenos días, Claudia Vázquez, hasta mañana si Dios lo permite Y me parece que el gobierno de la República Mexicana